Éxitos 99.9 Ella es gerente de trade marketing y magíster en publicidad e investigación de mercado de Boston, Massachusetts y en Londres. Y es que el próximo almuerzo de negocios va a ser conversaciones de buen provecho. Y me llama muchísimo la atención que ustedes van a tocar un sector que es vital, que es el sector retail. Así que le voy a dar la palabra primero a Magdalena. Ok, Magdalena, bienvenida. ¿Cómo se conecta lo que tú haces con esto? Se conecta muchísimo, pero vamos a comentárselo a la gente. Bueno, muchísimo. Yo soy estratega digital. Correcto. El retail que por mucho tiempo se había basado netamente en anaqueles, pues tuvo que cambiar. Y tuvo que cambiar desde la pandemia en poder volverse ahora virtual. Y en ese virtual nunca pudo abandonar igualmente el concepto de anaqueles y panfletos y todo lo demás. Pero ahora lo que se logró fue algo híbrido, algo maravilloso, donde el cliente se acostumbró a comprar en línea. Pero igual yo tengo que hacer una oferta digital. Pero igual tengo que tener un lindo Araquel. Y más en Venezuela, donde la competencia creció de una forma bestial. Y donde hoy mismo nosotros estamos apuntalando toda la estrategia digital de los principales retail. Tanto de comida como de otras cosas. Porque esto no solamente es comida, es fashion. Es absolutamente todo. Lo que pasa es que en este almuerzo, como es buen provecho, pues comida. Claro, claro. Analiza, Justi, como les decía, también está con nosotros. Y Analiza habla de trade marketing. Y justamente ella es magista en publicidad e investigación de mercadeo de Boston, Massachusetts y de Londres. Analiza, ¿cómo entra todo esto en ese buen provecho? A ver. Bueno, realmente cuando conversamos con Angie de TAC al principio, pues me llamaba como mucho la atención su interés en conversar con nosotros en ese espacio. Y es que la gran verdad es que, como dice Magdalena, si bien es cierto, pues toda la digitalización ha venido también como a sacudir los esquemas del venezolano. Porque, bueno, a pesar de que quizás en algunas cosas estamos un poco más atrás que otros países. La gran verdad es que esto sí ha venido a cambiar un poco la dinámica. Pero la gran realidad es que para las marcas, sobre todo de consumo masivo, hoy en día la pelea más ruda está en el punto de venta. Sí, en el punto de venta. Sí, completamente. Marcas de consumo masivo, estamos hablando de detergente. Absolutamente. Bueno, no sé. Alimentos. Alimentos, exactamente. Porque al final tenemos que tener algo muy presente, Graciela, y es que realmente es allí en donde ocurre la decisión de compra. Yo puedo tener una comunicación mediática muy efectiva, digital muy efectiva, pero si eso no se traduce a una oferta atractiva dentro del punto de venta, una correcta ejecución dentro del punto de venta, en base a las expectativas de ese shopper, la gran verdad es que no importa que sepas quién soy, que me quieras y que me prefieras, si no me puedes llevar a tu hogar y no puedo estar presente dentro de tu empresa. ¿Y dónde estaría la torpeza allí, por ejemplo? Y coméntame tú también, Magdalena, en que no te lleven a la casa. ¿Dónde se cometerían el error? Bueno, hoy en día realmente una de las cosas más importantes es definitivamente la estrategia de precios. Hoy vemos pues muchos productos o muchas marcas de toda la vida, marcas que han sido líderes, que de alguna manera pues se les ha dificultado un poco más surfear lo que está pasando a nivel país y se han convertido en marcas que el consumidor quiere, recuerda, prefiere, pero que no se puede llevar por no tener quizás la oferta de precio justa. Además, la manera en la que está ejecutado el producto en el punto de venta, bueno, hay una cantidad de tecnicismos, pero bueno, quizás si yo coloco la galleta frente al detergente, eso más bien me va a generar a mí un rechazo porque no hay una ocasión de consumo agradable, no hay una apetitosidad, entonces esa combinación del trabajo del fabricante a partir del criterio y el conocimiento del shopper en combinación con el retailer es completa y absolutamente crucial hoy en día. Magdalena, habla, que estás ahí así. Es que tenemos que partir del principio, el principio es que el cliente es infiel. Claro. Y porque es infiel, porque es humano y al ser humano. Bueno y porque estamos en pelazón, pues. Pero partiendo de ese principio y mételo en tu vida, ¿cómo recuperas? ¿Cómo recuperas? ¿Cómo recuperas la relación? ¿Cómo humanizas? ¿Qué es donde está el criterio importante de lo que estamos hablando? ¿Cómo le llega a ese cliente? Y se vuelve a mí. Así como cuando te montaron cachos y tú quieres ajustar la relación. O bueno, perdonar, a ver si es posible y seguir. Ay, Gm, está difícil, ¿verdad? Es difícil. A ver, Anelisa. Y hay una cosa que es importante de lo que dice Magdalena y es precisamente la fidelidad, ¿no? La gran verdad es que hoy en día en un mercado tan atomizado, a total cesta, porque en verdad la atomización, la competencia nacional, internacional, leal, desleal, como le querramos llamar, porque al final hay de todo, pues ha venido a matar aún más y herir más la fidelidad del comprador. Pero no es porque no te quiere, es porque si no me acompañas, no puedo. Y entonces buscas la oferta, aunque no sea el mejor producto o el que más te gustaba a ti, porque yo no voy a hablar de calidad de producto, pero el que más te guste, la fidelidad, como tú dices. Y la calidad subjetiva. Bueno, cuando lo que tienes es una limitante allí, pues obviamente. Es como cuando te venden una oferta, es que esto tiene una rayita, 15% menos, nunca vi la rayita. Exactamente. Lo interesante, además, es esa oferta. Hay ofertas engañosas y no engañosas. Cuando montas ese espectro, lo interesante en esto es enfocarte a quién quieres venderle, cuál es tu estrategia, qué es lo que yo siento, donde muchas veces se pierde. O sea, yo soy estratega digital y cuando el cliente me dice, hazme la estrategia digital, digo, no, tú pon la estrategia, yo pongo el digital. Pues si hago la estrategia, yo soy tu socia. Eso es que yo, porque ahí ganamos todo. Y lo que es importante en todo esto, incluso es que en Venezuela todavía no se ha aprendido a cambiar los empaques. Yo siento que, por ejemplo, en otros países puedes comprar el champú en las bolsitas chiquiticas. En los H. Ah, los H. El arroz. O los blister. O los blister. Pero ahora están saliendo blisteres. Ah, en el canal tradicional. Y estuvimos en el faro farmacéutico de Leti, que nos estuvieron aquí hace dos días y bueno, nos hablaron de eso. Es que tienen que ir a eso, si quieren mantener la marca, porque si a mí me gusta la marca, pero no puedo comprar el empaques. El que venezolano era así, la gente compraba su paquete de pastillas, aunque las otras se las regalaron, se quedaran ahí y se vencían. Pero eso es una tendencia. Sí, bueno, pero ahora no. Ahora no. Ajá, conclusión. Habla, Annalisa. No, quería hablar. No, tranquila. No, es que quería agregar algo porque al final, bueno, comenzaste hablando de que íbamos a hablar del retail y de alguna forma venimos hablando de las marcas, ¿no? O sea, con más preponderancia. Bueno, pero es que todo eso tiene relación. Claro, pero hay otra cosa y es que realmente la competencia no está solamente entre los fabricantes, entre el consumo masivo, está también dentro del retail. O sea, yo creo que aquí nosotros hemos visto aperturas de nuevos formatos que, irónicamente, la mayoría vinieron del interior hacia acá, en la mayoría de los casos. Pero bueno, hoy en día vemos clientes que están haciendo cosas maravillosas como lo es Forum, por ejemplo, que de alguna manera ha venido a brindar. Estaba justamente, ese era uno de los que pensé cuando hablaste. Y es un abanico de opciones, ¿no? Porque realmente, pues, te doy las diferentes maneras de comprar, al mayor, al de tal, te doy buenos precios, o sea, porque además son muy estratégicos en eso. Pero no por eso, me enfoco solamente en el precio y no te doy experiencia. Calidad y experiencia, claro. No, porque son unos puntos de venta espaciosos, bien iluminados, con realmente, pues, la comunicación que necesita el shopper para poder recorrer el punto de venta, espacios para fomentar la permanencia, como es, bueno, los cafetines, el área de charcutería, de licorería. Que cuando tú combinas esos elementos y tienes el surtido correcto, el precio correcto, con la experiencia correcta, bueno, yo quiero volver. Es la gran realidad. A ver, Magdalena, finalizamos. Bueno, hay mucho por explorar, vamos a hablar mucho de esto en nuestro almuerzo. Buen provecho. Buen provecho. Y bueno, vamos a dar algunos de los secretos para cambiar, claro. Así, pero eso me lo tienen que dar a mí, aunque no vaya a poner muerto, porque estoy trabajando. Pero te lo damos a otras cámaras. Lo importante aquí es que este es el país de lo posible, venimos del futuro y por lo tanto tenemos que lograr. Y de la reinvención. Por lo tanto, la tecnología está aquí, lo digital está aquí, los productos están aquí hasta de dolor cuando yo era chiquita y tengo 66 años. Estamos hablando de eso justamente. Sí. Sí, bueno, pues a mover ese coco, esas neuronas. Ciertamente, gracias chicas. Qué maravilla de conversación. Me ha encantado, como dicen, me ha encantado esta conversa. Gracias. Así que bueno, Magdalena de Lucas, estratega digital, CEO de SIGBEN, tiene 40 años de experiencia, experta en innovación y transformación digital y analiza Justy, gerente de trade marketing, magíster en publicidad e investigación de mercadeo Boston, Massachusetts y Londres. Dos cuarenta y ocho hacemos pausa.